Claro que sí, presentando los corridos originales, inicios de leer, sus amigos de la lira, eso no más o menos, sí. Soy nacido en Washington, mis padres de Michoacán, recuerdo en el 2011, esa vez fue un día fatal, me agarraban a mi papá a la edad de 16, solo me tuve que rifar, me tomé la vente. Me tocó irme a chambear desde más temprana edad, y yo siempre en mi mente que tenía que progresar, pues pasaba sin dinero y neta así sentía culero, quería alivianarme, mi madre ayudarle. Pero un día un compa conocí, fue el que me invitó al negocio, y al principio callé al bote, pero poco a poco, fui avanzando en este negocio, acompañado de buenos socios, en mi pecho un San Judas que yo siempre porto y me cuida, porque las envidias siempre se avecinan cuando te va bien, y a mi madre quiero, siempre la recuerdo, y de sus consejos nunca me olvidé. Hoy yo quiero amanecerme, pero con visto y mujeres, mi apodo es el compa R, siempre gente con la gente, compa Pablo y compa Edilos que siempre están presentes, saludo a los hondeados, a quien daremos pendiente. Jalando música en vivo, me la paso muy seguido, al lado de mis amigos y en mi mano un periquito, pues la vida es muy corta y solo dura un ratito, y yo voy a disfrutarla porque no te llevan nada. Pero un día un compa conocí, fue el que me invitó al negocio, y al principio callé al bote, pero poco a poco, fui avanzando en este negocio, acompañado de buenos socios, en mi pecho un San Judas que yo siempre porto y me cuida, porque las envidias siempre se avecinan cuando te va bien, y a mi madre quiero, siempre la recuerdo, y de sus consejos nunca me olvidé. No, 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 no.